...de la sesión anterior. Entonces, en la sesión anterior estuvimos hablando de las diferencias entre un plan estratégico y un plan de acción, de cómo definir y cómo aterrizar los objetivos de mi plan estratégico en función de los retos y de las metas que se habían ido definiendo en las fases previas. Hablamos también de la evaluación, que es necesario diseñar para el seguimiento del plan estratégico. Hablamos de los indicadores, de cómo definirlos, qué factores tener en cuenta a la hora de definirlos y la importancia que tienen para medir y poder evaluar resultados. Y, por último, hablamos de las evidencias, esas herramientas, sistemas de los que podemos disponer o no, cómo valorarlo, cómo recopilarlo para que puedan nutrir esos indicadores. Entonces, el ejercicio que os pedíamos en la última sesión iba en base a eso, en definir una serie de indicadores y evidencia a recopilar para cada uno de ellos. Entonces, pues, como siempre, vamos a comenzar, pues, bueno, apoyándonos en esta herramienta de Klaxoon, que, bueno, yo sé que cuesta a veces cogerle un poquito el hilo, ¿no?, a estas herramientas a veces, pero yo creo que puede ser muy ilustrativo. Y, además, si vais viendo en pantalla, todo lo que hemos ido volcando en esta herramienta durante todas las sesiones va quedando aquí, ¿no?, entonces, pues, es también, bueno, pues, un instrumento que nos ayuda mucho a hacer el seguimiento de las sesiones y de los ejercicios que hemos ido haciendo y nos ayudarán también a esa tutoría, ¿no? Entonces, pues, pues, nada, como siempre, disponiendo ahí vuestras aportaciones. Si quieres, Laura, explicar un poquito cómo lo recogemos. Bueno, voy a volver a compartir, si queréis, el link, porque creo que no lo he pasado por el chat. Ah, sí. Lo paso aquí. Ahora. Vale. Vale, bueno, pues, bueno, ya he visto que hay personas que ya han ido poniendo, pues, las evidencias, ¿no?, que han ido encontrando de su ejercicio. Entonces, bueno, pues, la idea es un poco eso que, en base a lo que propusimos la semana pasada, ¿no?, de trabajar con objetivos, ¿no?, que habíamos visto al principio, la semana pasada, habíamos hecho el tema de los retos y metas, que hubo un poco de confusión con el tema de los términos, pero, bueno, creo que la idea estaba más o menos clara sobre la idea de definir lo que son las líneas estratégicas, ¿no?, a lo que son, luego, objetivos más concretos que van a dar pie, ¿no?, a luego a la planificación de las acciones. Entonces, bueno, pues, la idea es un poco que con esos objetivos precisos que os pedíamos, pues, se extrajesen estos indicadores. Voy a, para poder ir viéndolos, si queréis, voy a ampliarlo un poco. La idea es, bueno, que vayáis, los que hayáis hecho el ejercicio, pues, que vayáis añadiendo aquí los vuestros. Y si no podéis entrar por cualquier tipo de cuestión, lo podéis ir dejando por el chat. Y también aprovecho que si os habéis ido incorporando ahora o lo que sea y no habéis puesto, pues, por ejemplo, vuestro nombre y la entidad, pues, también lo dejéis por el chat para dejar constancia de vuestra participación también. Os recuerdo que era la idea aquí, ponéis el nombre de vuestra entidad justo aquí y aquí, pues, rellenáis, ¿no?, con el objetivo. No sé si se están yendo hacia acá, ¿puede ser? ¿Cuál? Aunque he visto aparecer aquí uno, pero no sé si... Sí, no sé si era de estos. Ese yo creo que no es lo nuevo. Vale, pues, la idea, efectivamente, era definir los objetivos, ¿no? En la última sesión hablábamos, intentábamos clarificar, más allá de la terminología que luego, en la práctica, cada uno quiera utilizar. Pero, bueno, pues, tener muy claros cuáles son los retos, cuáles son las metas a las que queremos llegar y qué objetivos marcamos como hitos intermedios, ¿no?, para que nos aproximen a esas metas. Y hablábamos de cómo cada objetivo, pues, debe llevar asociado algún tipo de indicador que luego nos indique cuál ha sido el grado de consecución de ese objetivo y las evidencias, ¿no?, qué información, qué datos vamos a utilizar para nutrir esos indicadores. Imagino que aquí habréis tenido dudas a la hora de definir indicadores, es normal, es un tema complejo. Pero, bueno, si queréis comentar algunas, pues, las dificultades que hayáis tenido al realizar el ejercicio, alguna cuestión de la que a lo mejor, pues, a raíz de pensar en el ejercicio se hayáis dado cuenta. De objetivos, más o menos, yo creo que ha ido quedando claro, ¿no?, porque estoy mirando aquí, por ejemplo, a toda Vela, que lo ha hecho bastante bien, por ejemplo, relacionado el objetivo concreto con el eje. Entonces, aquí ya se ve esa vinculación. No sé, a toda, ¿hay alguna persona de, es que ahora no os veo, entonces, no sé, no sé si hay alguien de a toda Vela y quiere comentar un poco su ejercicio, por ejemplo? Sí, hola. Hola, Silvia. A ver, nosotros es que estamos en pleno desarrollo, bueno, ya está aprobado por Asamblea el nuevo plan estratégico con rumbo para los próximos años y los indicadores de este año y un poco son algo que tenemos planteado. Hemos elegido, por ejemplo, cosas que ya son de continuidad, ¿vale?, que podemos partir de un punto de partida y que tenemos datos y otros que son nuevos pilotos, nuevas experiencias. Hemos querido contemplar nosotros también para que nos sirva a nosotros como un ejercicio práctico para, a la hora de, pues, poner la evidencia y los indicadores dentro de lo que ya tenemos. Perfecto. O sea, habéis valorado la línea base, ¿no?, de la que hablábamos el otro día, ¿no? ¿De qué datos partís para abajo? Eso, en los ejemplos que hemos puesto, que no están todos, está claro, en el desarrollo del plan hemos elegido a las dos de las que no contamos una línea base, salvo en demanda, pero sin tenerlo, y otros que sí que están ya, que podamos ir comprobándolo, que son de desarrollo, objetivos de desarrollo. Vale, perfecto. Así que también, muy importante, ¿no?, yo creo que era uno de los mensajes clave que intentábamos transmitir en la última sesión, esa continuidad, ¿no?, ese hilo conductor que tiene que haber en todas las fases que hemos ido definiendo, ¿no?, que al final decíamos, bueno, pues ya da igual si lo llamamos, ¿no?, meta u objetivo. El caso es tener, claro, ir acotando, ¿no?, ir concretando, pues desde esa visión y misión que tenemos a nivel de entidad, irla acotando. Entonces, pues efectivamente también esa indicación, ¿no?, de con qué eje se corresponde cada uno de los objetivos, pues nos va a ayudar también luego a nosotros para poder monitorear y hacer seguimiento, que es algo de lo que hablaremos también. Vale, ¿alguna aportación más? ¿Alguien más quiere comentar el ejercicio? Que yo creo que, por lo que habéis ido comentando en las sesiones, sois varias las organizaciones que estáis aquí y que estáis a la vez inmersos en la elaboración del plan, ¿no?, y del plan de trabajo ligado al plan estratégico en vuestras propias organizaciones. O sea que eso también es muy positivo, ¿no?, os llega en buen momento también el curso, si ese es vuestro caso. No sé si alguien tiene alguna duda. Aprovechar este ratillo, si queréis comentar. Por el tema de indicadores, evidencias. Yo sí que tenía algunas dificultades en algún momento. Nos ha pasado un poco así como a estas compañeras, que mucha gente estaba de vacaciones estos días y demás, entonces no hemos podido hacer trabajo grupal y entonces no podía compartir estas dudas con el equipo. Pero en los objetivos que eran más concretos, tipo el de crear nuevos programas de formación y tal, veía bastantes más claras los indicadores y las evidencias. Pero en otras de las líneas que tenemos planteadas tiene que ver con el modelo de atención de la entidad. Claro, indicador que la creación, es decir, que exista el documento. El indicador, hay un documento, no hay un documento, o esa es la evidencia. La evidencia es que hay un documento, por ejemplo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, o sea, la pregunta. Perdón, ¿Carlos querías aportar? Sí, sí, pero no, respóndete. No, no, iba por concretar la pregunta, ¿no? De la dificultad al ver, al definir qué es evidencia y con qué indicador, digamos, o sea, a qué indicador podemos nutrir con esa evidencia, ¿no? Para tipos de servicios nuevos, ¿no? Bueno, es que el objetivo, la línea que está marcada, tal vez es excesivamente operativa y por eso no me termina de cuadrar nada, pero, a ver, la línea dice exactamente actualizar y desarrollar el modelo de atención de la entidad. Entonces, se crea un grupo de trabajo para empezar a definir este modelo, clarificarlo, un modelo que se alinee con los valores de la entidad, tal, tal, tal. La idea es, eso se convertirá en un documento que recogerá todas las bases, se diseñará una formación para que todo el mundo tenga acceso a estas bases, se formarán los profesionales, y luego se habla de establecer sistemas individualizados de trabajo basados en el modelo de atención, que es una cosa así como bastante general, y crear modelos. Creo que la dificultad por lo que te descuadra precisamente lo has comentado, porque has planteado una opción de carácter más operativo, que es sí o no. Aquí, quizás, más que hacer un protocolo o una metodología, es buscar la mejora, para qué hace esa metodología, para mejorar la eficiencia, para mejorar la atención, para mejorar el servicio. El objetivo sería mejorar el servicio y después encontrar algún indicador que una vez que tenga actualizada esa metodología, procedimiento, etc., o realmente comprobarse si esa nueva metodología, procedimiento, etc., con el indicador que vea oportuno, te lleva a mejorar el servicio. Cuando planteamos aquí acciones muy operativas, pues que sí y no, pero eso no tiene sentido porque no evoluciona en el tiempo. Sí. Ok, gracias. Sí, aquí muchas veces, si os encontráis con este tipo de problemas, por así decirlo, igual lo que ha dicho Carlos, es reformular quizá el objetivo o plantearlo de una forma que sí que tenga esa cabida a la hora de encontrar indicadores y evidencias. Porque a veces cuando formulamos algo de una manera algo más incorrecta, pues es difícil encontrar la relación entre los indicadores, el cómo lo vamos a medir. Entonces, pues mira, por ejemplo, desde Asociación Libre planteaban la mejora del posicionamiento externo. Pues bueno, aquí han puesto indicadores, aquí también han puesto ya la línea de base, el número de personas de discapacidad en órganos de gobierno según el sexo. O sea, han puesto diferentes, entonces les ha resultado más fácil buscar esa relación. Yo cuando me paso de vez en cuando lo que te pasa a ti, Eva, lo que me pregunto es el para qué hago eso. Y eso te lleva a lo mejor. Sí, tiene mucho que ver con el tema del buen trato, del modelo de buen trato, que la idea es implementarlo así en toda la entidad, no de manera así suelta y como se puede, sino darle peso. Entonces, bueno, supongo que iría por ahí. Le daremos una vuelta más. Muy bien. Efectivamente, el para qué yo creo que tiene que estar presente desde la planificación y diseño hasta la evolución. O sea, durante todas las fases también lo vamos a ver un poquito hoy porque nos devuelve a la esencia de lo que estamos haciendo. Entonces, al final nos ayuda a irnos ajustando a que en la definición de indicadores no nos alejemos, digamos, del objetivo, de la misión final que pretendemos o que estamos persiguiendo. Entonces, volver al para qué. Y muchas veces también, a veces, pues necesitamos, bueno, pues tenemos este objetivo. Si nos genera dificultad de ver de qué manera podemos medirlo, también el intentar acotarlo. El otro día hablábamos de objetivos generales y objetivos específicos. También, a lo mejor, en la medida en la que fraccionamos ese objetivo, esos para qué, pues nos es más fácil identificar una forma de medirlos. Bueno, pues vemos que estáis incorporando bastantes aportaciones. Por supuesto, podéis seguir, tenéis el enlace al claxun. Esto, como os decimos, va a quedar ahí compartido. Entonces, podéis también seguir subiendo vuestras aportaciones. Y vamos a pasar a, voy a compartiros la presentación, ¿vale? Y vamos a pasar. ¿Lo veis bien? No, ahora no, lo habéis dejado de ver. Ahora no. Hace un momentito si lo veíamos, ahora ya lo hemos dejado de ver. ¿Aquí lo veis? Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo lo veo... Sí, es que si lo pone en formato de presentación, ella nos pierde de vista. Ah, vale, vale. Claro, sí, justo. Y no quería. Pero bueno, ¿se ve bien si no lo hacemos? Sí. Quizá puedes, si quieres compartir tú, Laura, o se ve bien así. Como te sea cómodo y como el precio a los demás, la verdad. ¿Lo veis bien? ¿Se ve pequeño? Por ahora lo veo bien. Vale. Las diapositivas están bastante grandes, o sea que yo creo que, además, cualquier dificultad que tengáis para visualizarlo, pues nos decís, ¿eh? No se puede optimizarlo un poquito si haces la ventana un poquito menos alta. Entonces, se te va un poquito más a lo ancho para aprovechar el ancho. Bueno, pues, entonces comentábamos lo que hemos visto en la sesión anterior y esta sesión pues vamos a hablar de cómo desplegar el plan estratégico, ¿no? Es decir, pues cómo aprendemos a definir una hoja de ruta, un plan de trabajo, un plan de acción que se ajuste a las necesidades de la entidad y permita desplegar ese plan y llevarlo a término, ¿no? Desarrollarlo, ejecutarlo. Entonces, bueno, para ello vamos a atender a estas cinco cuestiones, ¿no? De una serie de desafíos, de retos, de dificultades que están muy presentes de forma, digamos, generalizada a la hora de desarrollar y de implementar un plan estratégico y cómo se les puede hacer frente, ¿no? ¿Qué pasos debemos seguir para la implementación? También hablaremos de la evaluación y del seguimiento como un elemento fundamental para que el desarrollo del plan estratégico, pues, se pueda llevar a término y hablaremos de asignación de recursos y, en ese sentido, haremos una píldora especial sobre captación de fondos privados que, para ello, vamos a contar con un compañero nuestro de Fresno, con Román, que, bueno, pues, está especializado en este tema y os va a poder hacer unas aportaciones mucho más concretas, muy aterrizadas y que esperamos que os resulten útiles también en este sentido. Entonces, empezamos, como digo, pues, comentando y analizando aquellas cuestiones que suelen dificultar la implementación de un plan estratégico, ¿no? ¿Por qué ocurren y de qué manera le podemos hacer frente, ¿no? La mayoría de ellas, así, digamos, a priori, pues, parece como muy obvias, ¿no? Pero también, como hemos ido viendo en otras sesiones, luego, cuando uno se pone a profundizar, pues, vemos que tienen mayor trascendencia de la que pensamos o que, a lo mejor, pensamos que las tenemos controladas, que es algo obvio y que no es algo, luego, en realidad, no es algo que hayamos trabajado mucho a nivel interno, ¿no? Y de ahí pueden surgir los retos o las dificultades. Entonces, en primer lugar, hablamos de la integración y la implicación de toda la organización. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues, porque es muy común encontrarnos con casos en los que el plan estratégico se desarrolla desde cargos o niveles intermedios, ¿no? Ni es la dirección, ni es, a lo mejor, las personas que están más en la intervención, o sea, desde cargos más intermedios de la organización. Entonces, esto nos supone que, por un lado, pues, no contemos con el apoyo y la convicción de la dirección, lo cual va a dificultar, pues, que se lleven a cabo, pues, las tomas de decisiones que sean necesarias para poder desarrollarlo y, por tanto, la planificación que nosotros hagamos de nuestro plan estratégico no va a ser efectiva, porque si no va acompañada de la convicción de ese nivel de dirección de la organización, pues, no se va a poder llevar a término, ¿no?, o va a haber, a lo mejor, que reevaluar, replanificar constantemente, ¿no?, o reajustar. Entonces, en ese sentido, necesitamos contar con ese compromiso. Y, por otro lado, si hablamos también del resto de profesionales, ¿no?, normalmente de los profesionales que están más en la intervención, pues, necesitamos integrarlos también en la visión, ¿no?, y en la ejecución del plan estratégico. Hay una, bueno, hay mucha teoría sobre esto, porque, de nuevo, parece algo muy obvio, pero luego cuesta integrarlo y llevarlo a cabo, ¿no?, cuando hablamos de la co-creación de los planes, de las acciones. Entonces, hay una, digamos, una teoría que habla de ello, que es la teoría del bottom-up, ¿no?, que significa de abajo arriba en inglés, que es, habla precisamente de la importancia, pues, de que no se elaboren estos planes, digamos, desde esos planes intermedios y acordados con la dirección, sino de que nos aseguremos de que es un proceso en el que se integra a la totalidad de profesionales de la entidad, ¿no? Esto hará, bueno, pues, que el compromiso sea mayor y que la planificación esté más cerca de la realidad a la que se enfrenta nuestra entidad en el día a día y que la planificación también de tiempos, de recursos, etc., pues, vaya siendo también más realista, ¿no? Muy ligado con esto, pero con ciertos matices está la planificación y la versus dirección, ¿no? Y en este sentido, pues, ambas, como decimos, tienen que estar integradas. Cuando nos encontramos con que una serie de personas en la organización son las que, digamos, controlan y otras son las que planifican o ejecutan sin coordinación e integración entre ambas, pues, lo que nos encontramos de nuevo son, pues, intentos de implementación de un plan que son ineficientes, ¿no?, que no llegan a desarrollarse. ¿Por qué? Pues, porque hay diferentes enfoques. Por un lado, las personas que estén más en la dirección, en el control del plan, normalmente tienen una visión más estratégica, por parte de la intervención, de la ejecución, se tiene en cuenta o suele tener un enfoque más táctico, ¿no? Entonces, va a ser difícil desarrollar una implementación del plan que sea realista y que se ajuste a la organización. Y esto, pues, normalmente conlleva no solo a la falta de resultados, sino también, pues, a una generación de frustración, y de resistencia a los planes que se quieran llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa necesidad de integración y de coordinación en toda la organización para que todos los profesionales de la organización lo hagan suyo y participen de la planificación y de la asignación de recursos para que tengamos una planificación, una hoja de ruta realista, ¿no? Por otro lado, hablamos, legado a esto también, de la toma de decisiones y de la asignación de recursos, plazos y responsables, ¿no? Esto, de nuevo, pues, parece como muy evidente, pero muchas veces, pues, tenemos una serie de, ¿no? Un plan estratégico muy bien hecho, se ha hecho muy bien el diagnóstico, hemos reflexionado sobre la misión, la visión, los objetivos, los retos que tenemos, pero no lo acompañamos de una toma de decisiones que son necesarias para que todo eso se pueda llevar a cabo, porque muchas veces, mientras definimos eso, pues, estamos identificando fallos, ¿no?, o faltas o necesidad de cambios en algunas cuestiones de la organización. Entonces, si no estamos realizando las decisiones necesarias para que todo eso se pueda abordar, pues, nuevamente, el plan va a tener muchas dificultades a la hora de implementarse, ¿no? Y, ligado a eso, pues, como decía, la asignación de recursos, de plazos y de responsables, ¿no? Sin una toma de decisiones correcta, nuestro plan se va a quedar en un elemento que será meramente teórico y las acciones que se van a desarrollar, pues, es necesario tenerlas muy bien definidas, muy bien ligadas de forma coherente a los objetivos que ya hemos definido y es necesario, pues, asignarles recursos, temporalidad y responsables, ¿no? Muchas veces, pues, también cuesta, ¿no?, llegar al detalle de quién se encarga de qué, con qué temporalidad, qué acción concreta. Bueno, pues, sin un responsable asignado a cada acción, pues, muchas veces la ejecución se diluye, queda diluida en áreas, en los departamentos, etcétera, y va a ser más difícil, pues, hacer seguimiento de la ejecución y valorar, ¿no?, pues, en caso de que no nos estemos ajustando al resultado esperado, pues, valorar el por qué ha sido así, ¿no? Hablamos también de la importancia del monitoreo y el seguimiento, ¿no? Hay que llevar a cabo de forma constante en la implementación de nuestro plan estratégico, pues, un monitoreo y un seguimiento que nos permita identificar, pues, todas aquellas ineficiencias, desajustes que se estén produciendo en nuestra implementación del plan, ¿no?, tanto a nivel interno de la organización como en el contexto y en el entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? Estamos en contextos que son cada vez más impredecibles y cambiantes, entonces, pues, hay que estar muy atentos a las variaciones que se producen y tenemos que asegurar que nos movemos con la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación para poder reajustar, ¿no?, de forma, bueno, constante en la medida de lo posible. No se trata de rehacer las cosas todos los días, pero sí que tengamos la capacidad de adaptación suficiente para encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre ceñirnos al plan que hemos diseñado, pero también, pues, mantenernos realistas y ajustados al contexto que nos rodea, ¿no? Y hemos mencionado también un último elemento que es, yo creo que es transversal, ¿no?, a todos los anteriores, que es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se da ya sea por cuestiones de cultura organizacional, por aspectos de cada uno de los profesionales a un nivel más individual, por miedos, ¿no?, miedo a la inejecución, miedo al compromiso frente a los resultados esperados, etc. Entonces, es, ¿no?, por diferentes aspectos, pero es un hecho que existe una gran resistencia al cambio. Entonces, eso hay que entenderlo como un reto transversal y al que tenemos que estar prestando atención, ¿no?, en ese monitoreo y seguimiento que hagamos de nuestra hoja de ruta de forma constante, pues, a través del liderazgo, a través de la escucha, a través, como decíamos, de la integración de todas las visiones en nuestro plan y en nuestra planificación, a través de apoyo y de acompañamiento a los profesionales, ¿no?, que van llevando a cabo las acciones que hemos planificado, porque muchas veces, pues, decimos, bueno, pues, ¿por qué no se lleva término, no?, si está todo como perfectamente definido. Bueno, pues, hay una resistencia al cambio, normalmente, pues, muy fuerte, ¿no?, a la que hay, a la que muchas veces se incluye de forma explícita, o sea, pocas veces se incluye de forma explícita en los planes, pero siempre está presente y es algo a lo que hay que prestarle atención. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos comentado, ¿no?, pues, la necesidad de integrar, implicar a toda la organización, a todos los profesionales, contar con el compromiso, tanto de dirección como del resto de profesionales que van a llevar a cabo las acciones que definamos, esa toma de decisiones, el monitoreo y seguimiento, bueno, pues, una vez que hemos tenido en cuenta todos esos aspectos, ¿cómo definimos, no?, los pasos a seguir para la implementación del plan, que al final es, pues, la definición de la hoja de ruta como tal, ¿no?, del plan de acción. Bueno, pues, por un lado, como decíamos, va a haber que definir las acciones, ¿no?, que estén alineadas con los objetivos y también con los datos que quiero recoger, tienen que ser realistas, tienen que ser coherentes y, como decíamos, no podemos perder de vista esa, digamos, ese hilo conductor, ¿no?, que tiene que mantenernos todo el rato conectadas, tanto al paso previo, ¿no?, en este caso, la definición de objetivos, como al paso siguiente, que es, pues, en este caso también, los indicadores para los cuales quiero obtener datos, ¿no?, información que me permita a mí evaluar y valorar las acciones que he hecho, y me permita irme reajustando e ir mejorando. Entonces, esa definición de acciones. Por otro lado, la asignación de recursos, ¿no?, pues, a partir de los recursos que tenemos disponibles, pues, elegir de forma coherente de qué manera los asignamos a las acciones. También esto es algo que, con lo que nos peleamos mucho en el sector, ¿no?, siempre las acciones suelen ser muy ambiciosas y los recursos muy escasos. Entonces, para esto va a ser muy útil, yo creo, la última parte de esta sesión en la que, como os digo, Román va a hablar de cómo podemos diversificar nuestras fuentes de financiación, pero un factor que tenemos que tener en cuenta, pues, es que todas aquellas acciones que llevamos a cabo, pues, tienen que tener esa asignación de recursos coherente, ¿no?, que nos lo permitan, ¿no? Y el siguiente paso sería, como digo, pues, definir plazos, hitos y responsables. Es muy importante, como comentábamos antes, esa parte de que toda acción tenga una temporalidad muy bien definida, unos hitos intermedios que me permitan ir valorando en qué medida la voy, ¿no?, se va ejecutando y, si no, pues, valorar el porqué e irnos adaptando a ello y responsables, personas responsables, ¿no?, de llevar a cabo las acciones y de monitorear de qué manera se van a llevar a cabo esas acciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, lo hemos comentado, que estamos en entornos muy cambiantes, ¿no? Entonces, cuanta más integración haya en la organización, ¿no?, entonces, ese monitoreo a nivel interno y cuanto más atentos estemos a los factores externos, que son los que hemos analizado en la fase de diagnóstico, pues, más cercanos podremos mantenernos, ¿no?, a la realidad y más podremos ir ajustando nuestra hoja de ruta para llevar las acciones a cabo. Todos estos factores, ¿no?, de los que hemos hablado a nivel de retos y de los pasos que podemos dar se aglutinan de alguna manera en estos tres elementos que tenemos aquí, ¿no?, por un lado los recursos, ¿no?, ser muy coherentes y tener muy presente el nivel de recursos que podemos asignar a cada una de las acciones que vamos a desarrollar, el monitoreo de todas ellas, ¿no?, o sea, digamos, ese monitoreo y seguimiento a nivel interno y el estar muy atentos al entorno, ¿no?, y al contexto en el que nos movemos. Entonces, los recursos, como decíamos, pues, bueno, es un elemento, suele ser escaso, pero es un elemento controlable dentro de la entidad, ¿no?, podemos tener una planificación y valorar de forma realista en qué medida podemos hacer esa asignación de recursos y una forma de combatir la falta de recursos, pues, es intentar mejorar en lo posible las capacidades y la planificación que hacemos de nuestra hoja de ruta, ¿no? Cuanto más escasos los recursos, más sentido tiene el que ese seguimiento y ese monitoreo sea muy estricto para que nos permita irnos ajustando, pues, a cualquier ineficiencia, a cualquier dificultad que estemos teniendo a la hora de llevar a cabo nuestra implementación, bueno, pues eso, para no caer en ineficiencias, ¿no? Para la temporalización o calendarización de las acciones y de la hoja de ruta, existen, pues, varias herramientas, ¿no?, y cada organización seguro que ya tenéis identificadas las que más se ajustan a vuestra forma de trabajar. Nosotros, la que nos gusta recomendar es el diagrama de Gantt, ¿por qué? Bueno, pues porque es una herramienta muy sencilla de elaborar, es muy visual y, además, en algunas convocatorias europeas, pues, lo piden como requisito, ¿no?, que el proyecto esté calendarizado en base a esta herramienta. Entonces, pues, aquí, vamos, es algo yo creo que conocéis, ¿no?, y al final, pues, como digo, puede ser el diagrama de Gantt o cualquier otra herramienta de calendarización de acciones, pero lo importante es tener una herramienta gráfica que exponga el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas, las diferentes acciones que hemos definido en nuestra hoja de ruta y qué tiempo, ¿no?, en ese periodo de tiempo determinado que tenemos, ¿no?, y que vayamos viendo también la consecución de esas tareas, ¿no?, en qué medida, pues, una tarea depende de la anterior y da paso a otra para que también a la hora de monitorear y de hacer seguimiento de las diferentes acciones, pues, nos sea más fácil identificar, pues, posibles ineficiencias, posibles reajustes que tengamos que llevar a cabo. Cualquier cosa que vayamos, vamos, todo esto que vamos viendo, cualquier cuestión que queráis aportar, comentar, casos que tengáis en vuestra organización y queráis compartir, pues, por supuesto, por el chat o abriendo micro lo podéis hacer, ¿vale? Y, como decíamos, pues, la fase de evaluación y de seguimiento que siempre tiene que estar presente, ¿no?, y que ya la introdujimos un poquito hablando de los indicadores y de las evidencias en la sesión anterior. Entonces, como preámbulo a esto, pues, a nosotros siempre nos gusta comentar que hay una serie de elementos que tienen que estar presentes y ser tenidos en cuenta de forma transversal en varias fases, ¿no?, en las fases clave desde el diseño del plan y de la hoja de ruta, pues, hasta su evaluación y valoración de la consecución o no consecución de los objetivos, ¿no? Entonces, las veis aquí en este circulillo, ¿no? Algunas pueden ser más obvias para las organizaciones del tercer sector, como es la responsabilidad social o la orientación a personas beneficiarias, pero nunca está de más, ¿no?, que formen parte de forma explícita tanto de nuestro plan como de nuestra hoja de ruta. ¿Por qué? Pues, porque es común que en el diseño, pues, a veces, ¿no?, con la intención de atender al método, ¿no?, a los indicadores, a los números, etc., pues, nos hagan perder el foco. Y esto yo creo que conecta con la cuestión que planteabas también, Eva, y con eso que hablábamos al principio, ese para qué, ¿no?, pues, mantener el foco, ¿no?, y esa, pues, la responsabilidad, la orientación a personas beneficiarias, bueno, pues, que la parte que se corresponde con la misión y visión de la organización que veíamos en las sesiones anteriores, pues, permanezca presente, ¿no?, en todas estas etapas. Hay otras que también parecen obvias en general, pero apelan a cuestiones más intangibles y, por lo tanto, pues, también es importante tenerlas muy presentes, ¿no?, porque es fácil que flaqueen luego en la puesta en marcha o cuando el plan se, digamos, se fragmenta en las diferentes acciones a llevar a cabo, departamentos, áreas y demás. Entonces, pues, ahí estamos hablando de liderazgo, de la coherencia con los objetivos, de la necesidad de esa mejora continua, ¿no?, y de ese monitoreo para ver cómo vamos desarrollando nuestro plan, del desarrollo de alianzas, ¿no?, de no perder de vista en las acciones que vamos llevando a cabo, pues, al final, ese pensamiento crítico-constructivo, ¿no?, de forma constante que nos haga, pues, constantemente valorar, sí, pues, qué tal lo estamos haciendo y de qué manera podemos mejorarlo, ¿no? Y estas claves, ¿no?, que, como digo, tienen ese carácter transversal, pues, hay que tenerlas en cuenta en todas las fases que hemos ido viendo que formarán parte de nuestro plan y de nuestra hoja de ruta, pues, desde la formulación y el diseño hasta la implementación, cómo la evaluamos y cómo valoramos después la consecución o no que haya habido de los objetivos. Para llevar a cabo el monitoreo y el seguimiento y, bueno, pues, como hemos dicho, es un factor fundamental, ¿no?, en la implementación del plan y de la hoja de ruta, necesitamos una serie de indicadores y un sistema de evaluación que tenemos que entenderlo como un instrumento constante de aprendizaje que nos permita ese aprendizaje constante de lo que venimos implementando y de qué manera puede ser más eficiente, puede mejorarse, puede incorporar en mayor medida, por ejemplo, la visión de las personas a las que nos dirigimos, ¿no?, etcétera. Entonces, en la sesión anterior y en el ejercicio de esta semana hemos hablado de los indicadores, ¿no?, y comentábamos, pues, la complejidad que tienen y lo difícil que resulta de forma generalizada a las organizaciones encontrar, pues, un sistema de indicadores que se ajuste a las actividades que realizan, a la definición exacta de los objetivos con las que los vinculan, ¿no?, y luego de qué manera poder medirlos, ¿no?, y que nos sirvan para esa medición de resultados. En este sentido, en la última sesión nos hablaba justamente de un taller que iba a tener lugar, ¿no?, en la comunidad de COMPAS y también yo creo que Román después a lo mejor pueda mencionarlo brevemente y os podremos dejar el recurso porque hablábamos precisamente de eso, ¿no?, se daba un ejemplo de un caso práctico de una organización, pues, mediana, pequeña, y de cómo ha ido elaborando su sistema de indicadores y está trabajando en la estandarización de esos indicadores. Entonces, pues, bueno, va a ser difícil que encontremos, ¿no?, también algunas veces me habéis preguntado, oye, pues, ¿hay un sistema homogéneo, estandarizado? Bueno, pues, va a ser difícil que encontremos uno que se ajuste exactamente a lo que necesitamos en nuestra entidad, pero siempre nos va a servir de referencia y va a ser útil conocerlos, Entonces, ese recurso os lo dejaremos también. Y hablábamos en la sesión anterior de la necesidad de evaluar tanto el proceso como los resultados, ¿no? Digamos, la evaluación interna a nivel de la ejecución que hacemos desde la entidad como la evaluación de los resultados que obtenemos. Entonces, para ambas dimensiones, pues, vamos a tener que tener en cuenta una serie de varias etapas, ¿no? Lo hemos dividido aquí como etapas. Por un lado, la planificación de la evaluación, ¿no? Veíamos, también hablábamos en la sesión anterior de los diferentes tipos de evaluación que tenemos. Pues, evaluación ex ante y ex post, por ejemplo, evaluación continua, evolutiva, bueno, pues, ¿qué tipo de evaluación podemos llevar a cabo teniendo en cuenta los recursos que le podamos asignar, en base a qué indicadores, ¿no? ¿Qué herramientas necesitamos para llevarla a cabo? Bueno, pues, todo eso son cuestiones que tendremos que tener en cuenta en el momento inicial para planificar la evaluación que vamos a desarrollar, para diseñar una buena evaluación, ¿no? Un buen sistema de indicadores y de medición y ver de forma realista qué recursos tenemos que asignarle para poderlo llevar a cabo. Como paso siguiente, pues, como el desarrollo del proceso de la evaluación, bueno, pues, aquí tendremos que ver cómo la vamos a ejecutar, ¿no? Asegurarnos de que se está ejecutando en función de lo que hemos planificado y diseñado, qué información vamos recogiendo, cómo vamos clasificando esa información, ¿no? Y de qué manera nos va a ayudar o la vamos ya enfocando durante el proceso a los resultados, ¿no? Y a la medición que vamos a hacer hacia, al final, ¿no? Cuando terminemos en la parte de la ejecución. Y, por último, esa parte de evaluación de resultados para ver qué se ha conseguido, ¿no? Compararlo con lo planificado y poder identificar áreas de mejora. En este sentido, pues, bueno, también tenemos que tener en cuenta dos vertientes, Dos enfoques. Por un lado, pues, recoger esa valoración de resultados de cara, en ese sentido más interno para la mejora continua de la organización, para buscar la continuidad de nuestro plan de acción y seguir buscando de forma constante, pues, su máxima eficiencia y su máximo impacto, ¿no? Con respecto al grupo al que nos dirigimos. Y, por otro lado, también nos podemos olvidar de la parte de difusión y de sensibilización, En la medida en la que recogemos información y valoramos qué hemos conseguido, pues, también nos va a ayudar a comunicar mejor, ¿no? Y a poder, pues, bueno, sensibilizar y hacer que se entienda mejor el trabajo que estamos haciendo y su relevancia. Y esto también nos va a ser útil en esa parte de captación de fondos privados. Yo creo que vamos a ver ahora en un momentito. Sigo. Insisto, si hay cualquier duda, me interrumpís, ¿vale? Al margen de los indicadores y a nivel, sobre todo, de los procesos, pues, la evaluación va a requerir que tengamos en cuenta y que vayamos respondiendo a una serie de cuestiones. Y esto también es positivo y es relevante en el sentido de que nos va a permitir ir valorando el proceso que llevamos a cabo y la ejecución al margen de los indicadores que tenemos definidos. Entonces, lo digo también porque muchas veces nos bloqueamos en esa definición de indicadores. Entonces, también hay que tener en cuenta pues, estos tipos de evaluación que comentamos aquí, La evaluación en el enfoque y diseño, la evaluación del despliegue y del desarrollo del plan y la evaluación de los resultados porque más allá de los indicadores como tal, pues, hay una serie de preguntas, ¿no? que nos podemos ir haciendo y que nos van a ayudar a monitorear y a evaluar, ¿no? Pues, si estamos hablando de la parte de enfoque y de diseño, bueno, pues, preguntarnos qué hemos hecho, para qué hemos hecho esto, en qué medida estaba alineado con la misión, ¿no? con la visión que ha, digamos, guiado la definición de todas las fases siguientes, de qué manera se ha vinculado lo que hemos hecho con los objetivos que habíamos definido y, pues, en esas respuestas, pues, tendremos que ir incorporando. Nos hemos centrado lo suficiente en los grupos de interés, nos hemos mantenido fieles a la visión y a la misión que definimos, Esos ejes transversales que veíamos antes, pues, de qué manera están presentes, ¿no? en esas respuestas que nos damos a estas cuestiones para evaluar la parte de enfoque y de diseño. Por otro lado, con respecto al despliegue y a la implementación del plan, bueno, pues, también nos podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo se han puesto en marcha las acciones definidas? ¿Qué grado de cumplimiento ha habido? ¿Qué métodos hemos utilizado? Y en la respuesta a todo esto, pues, tendremos que tener en cuenta y valorar si ha habido coordinación, si ha habido escucha entre las diferentes áreas, departamentos que hayan estado implicados, profesionales, si ha habido una buena estructuración, si ha habido una buena planificación, ¿no? Y si ha habido resistencia al cambio y somos capaces de identificar los motivos, todo eso nos va a ir dando pistas de, bueno, pues, qué tal hemos hecho ese desarrollo del plan, ¿no? Y de qué manera lo podemos mejorar. Y, por último, en la parte de evaluación de resultados, pues, bueno, también nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué datos tengo para valorar los resultados? Si hemos seleccionado adecuadamente los datos a recoger y a evaluar, son comparativos, no me permiten evaluar la evolución, ¿no? De las acciones que hemos hecho, ¿qué nos indican? Me permiten verificar el grado de avance en la consecución de objetivos. bueno, bueno, pues, como digo, este es ese enfoque de evaluación, digamos, interna, ¿no? Que más allá de los resultados, pues, y más allá de los indicadores, nos permiten, bueno, pues, ir valorando lo que vamos haciendo, qué tal lo estamos haciendo, y qué áreas de mejora o de reajuste podemos necesitar. Esto luego, al aterrizarlo, como decíamos también antes, pues, es complejo, ¿no? Entonces, os hemos dejado aquí unos ejemplos de documentos de monitoreo, ¿no? Tanto de informes de seguimiento como de memoria de actividades que sirven después para esa evaluación y valoración de lo que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí para que os sirva de referencia y, por último, antes de dar paso a Román y, por supuesto, de si tenéis, comentar si tenéis alguna duda, pues, pasamos a hablar de la asignación de recursos, ¿no? Ya hemos comentado también al inicio esa dificultad y esa limitación que tenemos en el tercer sector de, bueno, pues, al estar dependiendo en gran medida de la financiación pública, ¿no? y, pues, de la importancia de diversificar en la medida de lo posible las fuentes de financiación. En este sentido, yo no me voy a extender mucho porque creo que la parte clave, por un lado, en cuanto a diversificar financiación pública, ALIA, en la primera sesión, espero que os acordéis, ¿no? Aquella primera sesión de colaboración público-privada se hablaban de diferentes herramientas y diferentes mecanismos en base a los cuales podemos diversificar nuestra financiación aunque siga siendo pública principalmente y luego, por otro lado, que también de esa sesión nacía el interés, ¿no? que nos habéis trasladado en cuanto a la captación de fondos privados, ¿no? de fondos. Entonces, como digo, para hablar de esto tenemos por aquí a Román, pero antes de pasar a esta parte, ¿alguna duda, algún comentario? Si queréis, los podemos dejar también para el final, ¿eh? Como prefiráis. ¿Alguna cosa? No, me decís que no. Vale, pues entonces lo podemos dejar para el final, las dudas y preguntas que tengáis. Y, si te parece, Román, pasamos contigo. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Sigo compartiendo yo o prefieres compartir tú? Si lo tienes aquí enganchado y que no te molesta lo puedes dejar que no pasa nada, está perfecto. Pues primero, muchas gracias. Muchas gracias y encantado llegar a este momento del proceso que entiendo que es el final, pero la temática me parece que encaja bastante en muchos puntos, hay muchos elementos que nos van a permitir como tocar. Tengo un poco de tiempo para tocar o abarcar como una cantidad importante de información. Voy a intentar ser esquemático. Obviamente, siempre se abre la posibilidad de hacer preguntas, pero está planteado de tal manera que tengáis una visión un poco completa de lo que se puede hacer y cómo se puede abordar esa cuestión de la financiación privada. Tengo también entendido que el interés está, pero que no necesariamente habéis desarrollado muchas iniciativas en la materia, entonces va a ser la oportunidad de poder como tocar ese tema y ver cómo nos podemos acercar de alguna forma. la primera cosa siempre es pensar efectivamente en por qué desarrollar este eje de financiación privada dentro de vuestras entidades y ahí es el punto que estaba tocando Rebeca, que una dependencia excesiva de la financiación pública, como puede ser el caso en vuestras entidades, puede volverse muy problemática. ¿Por qué? Porque depende de factores exteriores como recortes presupuestarios, cambios de política pública, repentinamente estamos, yo creo, en este año en particular en un contexto cambiante con elecciones tanto a nivel autonómico, local o nacional que tiene un impacto directo sobre cuáles son las cuantías que se van a afectar a los proyectos y cómo se van a gestionar. Entonces, eso es verdad que pone una serie de retos importantes y el primero de ellos es la inestabilidad y la falta de previsibilidad financiera. Todos estos cambios pueden afectar finalmente al servicio que estáis como proveyendo a vuestras personas beneficiarias y es verdad que poner en riesgo la continuidad de los programas y obviamente también impactar negativamente en la calidad de vuestra atención a beneficiar es un motivo por el cual estamos buscando una diversificación de fuentes de financiación. Puede ocurrir dentro del eje de financiación pública como bien decía Rebeca que habéis visto en una de las primeras sesiones a través de las fórmulas o instrumentos de colaboración público-privada que son el modelo de subvención de contrato de concierto social de licitación o bien de convenios y también diversificar abriendo un eje de financiación privada que aporta la posibilidad de tener una mayor estabilidad financiera y también una mayor flexibilidad porque el ámbito privado con respecto a la alocación de estos fondos presenta una serie de ventajas importantes y también abre un mundo de oportunidades distintas porque es verdad que al tratar con el sector privado que vamos a adentrarnos un poco en el panorama en los actores en los canales y en las técnicas que se pueden poner en marcha se abre la posibilidad de poner en marcha también proyectos a lo mejor más disruptivos innovadores y eso también es un elemento a tomar en cuenta que obviamente el objetivo perseguido el principal es la mayor estabilidad financiera pero también hay una otra serie de ventajas que se pueden que se pueden como resaltar al abrir un eje de financiación privada lo que tenemos que tener siempre en mente el objetivo siempre es el que estamos persiguiendo vamos es el fortalecimiento de la autonomía de vuestras entidades y de vuestra capacidad de acción es verdad que cuando una entidad depende exclusivamente o casi exclusivamente de fuentes públicas no puede tomar decisiones estratégicas de forma tan independiente como se quisiera hacer y el hecho de diversificar fuentes de financiación también permite diversificar actividades y hacerlo de manera más autónoma más flexible y eso es interesante y en FIDE obviamente esto está ampliando el impacto que tenéis en el diario vivir en la vida de vuestras personas beneficiarias entonces bien dicho todo esto vamos a intentar razonar primero en tipos de financiación lo que existe lo que hay en el panorama si quieres pasar a la siguiente diapositiva Rebeca y ahí tenemos vamos a partir un poco el ámbito privado en dos grandes mundos que son el mundo de los donantes individuales por una parte y por otra los donantes institucionales entonces para resumirlo los donantes individuales pueden ser como pues cada uno de vosotros yo una persona X en la calle pero es un individuo que está relacionándose con vuestra entidad y en este sentido tenemos una serie de donantes de perfiles o de relación que se puede desarrollar en este primer ámbito el primero de ello es la donación puntual y ahí es como una persona que va a dar o aportar económicamente a vuestra entidad pero pues una vez y esto se capta a través de campañas que seguramente ya habéis como vivido y que conocéis pero que pueden tomar varios canales o varias formas pero es verdad que esto es el producto de unas campañas para captar a través de diferentes canales y estas donaciones puntuales son interesantes pero tienen que ser como pensadas como un primer punto de camino hacia el futuro porque lo que queremos y lo que buscamos es la estabilidad de financiamiento razón por la cual si vamos a captar un donante puntual lo que queremos hacer inmediatamente después es volverlo como donante recurrente y esto sería un poco el segundo punto un donante recurrente ya no es una persona que os ha dado algo de dinero una vez sino que se vuelve socio de vuestra entidad y esto también permite la gran ventaja de tener como fondos estables de libre disposición también a la hora de hacer cosas y de desarrollar actividades y es verdad que es complejo llegar a este tipo de relación con las personas porque implica que vayáis a poner en marcha una experiencia del donante que sea positiva para que esa persona esté dispuesta en aportaros económicamente de manera frecuente y que esto se vuelva una fuente estable de ingreso y digamos que es el objetivo obviamente pero no es fácil de alcanzar también distinguimos en el mundo de la captación de fondos privados los donantes de los grandes donantes particulares y ahí no es que exista una cifra mínima para considerar una gran donación pero digamos que el perfil lo podemos imaginar de personas que dan de la filantropía que hacen como aportaciones de gran cuantía a la entidad y ellos esos grandes donantes obviamente necesitan un trato distinto una atención especial y un seguimiento de por las cuantías que están aportando a la entidad otra posibilidad o otro tipo de financiación que hay o que puede existir de manera como directa o indirecta es el uso de la figura del donante embajador y ahí por tomar un ejemplo o alguna ilustración es verdad que una persona famosa o una persona muy desconocida en algún entorno ejemplo en el mundo médico por ejemplo una persona que tiene como renombre y que ofrece por su colaboración con la entidad el acceso al entorno que tiene al mundo que tiene nos facilite la llegada a su entorno y esto es una técnica interesante porque digamos que descentraliza un poco el esfuerzo de captación en las manos de una persona que juega un papel instrumental lo difícil es obviamente encontrar una persona dispuesta en hacer este trabajo en poner a disposición su red sus contactos y poner su nombre ahí pero es un tema que es muy interesante en este sentido y hay que ser hay que ser o sea ha de considerarse ¿no? y me gustaría por último en este bloque destacar el tema de los legados solidarios es una temática muy importante también es una modalidad que aplica a personas con obviamente un muy alto grado de compromiso en la organización que llevan generalmente muchos años colaborando pero es verdad que es un tipo de financiación donde la persona deja parte de sus bienes y derechos a la entidad y es muy interesante también puede ser una fuente de ingreso muy interesante en este sentido esto serían a grandes rasgos no es exhaustivo existen otras cosas pero son las principales del mundo de donantes individuales si pasamos a los donantes institucionales ahí haría una distinción entre fundaciones que como bien sabéis son como organizaciones sin fin de lucro pero constituyendo en torno a un patrimonio que se quiere como perseguir la realización de fines de interés general y de empresas que son cosas distintas a veces una empresa puede tener su fundación pero son cosas que generalmente están funcionando de manera separada y que hay que considerar de manera distinta entonces el tipo de financiación principal a nivel de fundaciones serían las convocatorias de subvención y eso es el mundo que estoy seguro si algunas de vosotras ya tenéis experiencia en materia de captación de fondos privados ya habéis un poco metido la mano en este en este tipo de cosas porque es lo que más se acerca a lo que estáis haciendo en el mundo de las subvenciones las convocatorias de subvención pública entonces es verdad que ahí generalmente se organizan desde fundaciones unos procesos pues concurridos es un proceso transparente competitivo donde publican bases para el reparto de ayudas en un ámbito dado y es un tipo de financiamiento muy importante en este en este sentido y a distinguir de las empresas donde aquí tenemos varias cosas que me gustaría resaltar el primer ejemplo que sería un poco el equivalente de la donación puntual en el mundo de los donantes individuales aquí es el es el patrocinio el patrocinio o la esponsorización o como lo queramos denominar es una fórmula sencilla y fácil de solicitar es decir que no es algo ni estable ni de largo plazo sino que estáis deseando acercarse acercaros perdón a una a una empresa proponiendo pues el patrocinio de algún evento de alguna formación que estáis poniendo en marcha etcétera etcétera y ahí es una colaboración puntual que puede ser de interés que implica normalmente un retorno económico pero también puede ser una parte en especie de la empresa y pues si hay una necesidad estoy llegando a un ejemplo que me viene a la mente porque es lo más obvio pero si necesitáis material informático por ejemplo podéis como decidir solicitar esto esta formación en especie directamente a una empresa que está construyendo estos materiales eso es una primera cosa después podemos entrar en el mundo del marketing con causa y ahí son empresas que deciden o si las podéis convencer de unirse a vuestra entidad en favor de una causa donando parte de sus ingresos a cambio de poder explotar obviamente dicha colaboración entonces ahí es un otro tipo de relación que ya entramos en una en una sostenibilidad o durabilidad por decirlo así de la relación entre la entidad y la empresa y es una cosa interesante una fuente interesante de ingreso para las entidades obviamente si os sentís en capacidad de si tenéis como servicios o productos por ofrecer en este marco de colaboración también tenemos las acciones pro bono por supuesto y ahí es como tiempo competencia ofrecido para acompañaros en muchas cosas o acompañar directamente a personas beneficiarias es verdad que es mucho más frecuente en profesiones como abogacía por ejemplo o contabilidad o comunicación pero es un también es un elemento interesante a tomar en cuenta la dificultad en este tipo de cosas o de relaciones que es difícil de mantener a medio o largo plazo porque requiere tiempo implicación por parte de los empleados de la empresa y esto no se sostiene muy bien en el tiempo así que es una cosa que se puede considerar pero es difícil de mantener la parte del voluntariado corporativo es muy interesante porque interesa mucho a las empresas llaman cada vez más están como receptivas a ese tipo de cosas y ahí la idea es que puedan proponer a sus empleados hacer o participar en algún proyecto en el desarrollo de algún proyecto que se encargan como de alguna tarea por ejemplo de preparación de apoyo etc etc y eso interesa muchísimo muy a menudo es un poco un intercambio entre una aportación económica de la empresa hacia la entidad y la entidad está ofreciendo la posibilidad a la empresa de meter a sus empleados o de ofrecer a sus empleados la posibilidad de hacer un programa de voluntariado corporativo y está el mundo del redondeo es el solidario entonces ahí distinguiría entre lo que tiene que ver con producto y servicios si los tenéis nuevamente o si la empresa lo tiene y decide ponerlo en marcha eso es una posibilidad también básicamente propone a sus clientes adquirir un producto o un servicio a un precio que es ligeramente superior y destinar como la diferencia a la causa vuestra eso es un elemento o puede ser un redondeo de nómina y ahí el redondeo de nómina pues seguramente ya habéis escuchado pero propone a sus empleados dar una cuantía como dada de su nómina y de afectarla directamente a la causa social que decide apoyar muy a menudo lo que está sucediendo es que la empresa para dar más credibilidad al planteamiento ofrece en este tipo de cosas doblar la cuantía dada por los empleados y eso es también interesante porque es una fuente aumentada de ingresos para vosotras vamos a ver un poco los canales de captación que pueden existir lo vemos ahí primero si nos enfocamos un poco a donaciones individuales voy a ir muy rápido en este sentido porque primero no es exhaustivo pero es para daros un poco unas pinceladas de lo que se puede hacer y de los canales que van junto con las técnicas es decir que tenemos campañas pero como las ponemos en marcha y ahí hay que distinguir mucho entre y es ahí donde toca mucho el mundo de la comunicación también es que cuáles son los canales que vamos a usar para llevar a cabo nuestras técnicas o nuestras acciones y distinguimos muy a menudo entre los medios de comunicación tradicional que son la televisión la radio los periódicos la prensa inscrita de los medios digitales que son cada vez más relevantes y no casi que más relevante hoy en día en el mundo en el cual estamos sin embargo no podemos tampoco dejar completamente de lado los medios tradicionales que se adaptan en algunas circunstancias y que pueden ser interesantes entonces hay campañas de recaudación de fondos a través de medios tradicionales o de medios digitales eso sería como un poco las cosas que podríamos pensar para captación de donantes particulares puntuales como lo decíamos hace unos minutos campañas face to face entonces ahí es lo que veis en la calle el despliegue de personas que están ahí hablando directamente buscando la interacción directa en espacios públicos con la gente para captar esto suele tener un mejor rendimiento que campañas de recaudación digitales o tradicionales pero requieren también una inversión mucho más importante porque capital humano lugares organizaciones etc entonces eso está a tomar en cuenta la solicitud directa es decir no pasamos por campañas sino que directamente nos vamos a dirigir bien a una persona porque la tenemos en nuestra base de datos y le enviamos un mail una carta o hacemos una llamada para hacer una petición o una solicitud de apoyo eso también está a tomar en cuenta en cuanto a legados lo que está pasando sobre todo en España es que poca gente sabe que se puede hacer entonces muy a menudo se hacen o se fomentan campañas de comunicación o de concienciación sobre esta opción esta posibilidad y es verdad que es un canal de captación que está cogiendo cada vez más relevancia por la tendencia al envencimiento de la población eso está clarísimo y hay mucha gente que efectivamente sin saber o sin tener acceso a esto no lo han tomado en cuenta y puede valer la pena plantearse también campañas de crowdfunding que son puesta a disposición a través de plataforma en la gran mayoría del tiempo plataforma digital para poder como hacer como llamadas a la acción y compartir y donar eso se puede hacer tanto a nivel de la entidad como a nivel individual que es una herramienta muy interesante pero que va por cuantías generalmente que son cuantías muy modestas o muy razonables puede ser un elemento a tomar en cuenta y el clásico evento de recaudación de fondos que bueno pues se organiza una cena se organiza algún gala y hace pagar a la gente como el plato la entrada o la comida para como participar de una causa eso también es a tomar de cuenta y enfocado a lo que os decía anteriormente es verdad que donaciones regulares o recurrentes también pueden requerir alguna acción o algún programa o alguna campaña muy específica para captar si vamos al mundo fundaciones y empresas en la siguiente aquí tenemos lo que os decía del programa de subvención podéis decidir participar directamente en los que se están poniendo en marcha yo voy a dar un par de ejemplos en un minuto entonces ahí es una convocatoria con unas bases vais participando vais presentando proyectos es un proceso que es bastante común también se puede directamente solicitar y es la pendiente lo que decíamos en la parte de donantes puntuales o sea nada os impide contactar directamente con una fundación para decir bueno pues tengo tal proyecto que me gustaría poder apoyar si os encaja o no se encaja y eso se puede directamente hacer para todo esto obviamente se puede se debe gestionar la comunicación o el acercamiento a través de correos electrónicos entrar en contacto propuesta de reuniones y no son cosas que son masivas donde podemos usar todos los medios a nuestra disposición para desarrollar campañas entonces eso es un punto a tomar en cuenta y ahí menciono muy rápidamente el tema de alianzas estratégicas que es una forma de colaboración que es ya mucho más desarrollada donde ya hay más confianza con la empresa o con la fundación y que requiere una inversión de tiempo más importante ya no es tenemos un servicio o estamos desarrollando una actividad o tenemos un proyecto y queremos financiación sino es queremos hacer cosas juntos nos sentamos pensamos de manera conjunta para desarrollar como un proyecto y digamos que está involucrando a la fundación o a la empresa en el proceso de conceptualización del proyecto o del servicio y esto es un proceso que lleva más tiempo pero que puede ser muy interesante a nivel de estabilidad también porque generalmente como son alianzas estratégicas son a varios años y esto también puede ser una cosa a tomar en cuenta por parte de las empresas siempre tenemos los patrocinios y lo que estamos comentando a lo mejor solamente una mención breve sobre los famosísimos programas de responsabilidad corporativa de las empresas eso es un punto a tomar en cuenta cualquier empresa hoy en día está desarrollando esos programas que a veces denominan plan de sostenibilidad o que se yo que abarcan como cosas que pueden ser de interés y hay que ir a buscar informarse mirar las memorias de sostenibilidad para ver cuáles son los ejes de actuación de la empresa donde se propone afectar fondos o apoyar como causas y ver en qué medida esto puede encajar con lo que estáis que estáis haciendo entonces sabiendo esto gran reto cómo montar una estrategia de captación de fondos de manera muy rápida muy ejecutiva pero solamente era para daros unas pinceladas porque hay que empezar por algo eso está claro hay tres momentos el momento del análisis el momento de la formulación en el momento de la implementación eso está claro algunos mensajes clave que podría compartir primero pensar antes de actuar es verdad que muy a menudo cuando se trata de captación de fondos privados estamos pensando en vamos a probar tal cosa la vamos a poner en marcha si funciona genial si no funciona la dejamos y bueno pues a veces esto genera mucha frustración porque en el ámbito de la captación de fondos es verdad que hay que acostumbrarse un poco más a recibirse un no que a recibirse un sí vamos adelante entonces eso es importante también no desgastar tampoco ni los recursos que tenemos es decir el tiempo la inversión que podamos hacer a nivel financiero ni tampoco el ánimo del equipo que va a estar a cargo de desarrollar ese tipo de tareas entonces es muy importante pensar con antelación en los tres ingredientes básicos de alguna estrategia que son el público que vamos a querer alcanzar las propuestas que nosotros vamos a hacer porque estamos ofreciendo algo a cambio de lo que vamos a recibir y también los canales más adecuados para poder alcanzar a nuestros públicos entonces pensar bien y eso es transversal en toda la parte de análisis y lo que os animo a hacer siempre a la hora de establecer la estrategia es pensar en nuestro modelo de financiación sacar un poco un retrato de nuestra situación actual ver un poco cómo está nuestra estructura de gastos compararla con nuestra estructura de ingresos y ver no solamente los volúmen de ingresos que tenemos en nuestra entidad sino enfocarse en la calidad de esos ingresos saber si son estables o inestables si son de libre disposición si son nominativos etcétera eso es importante a tomar en cuenta análisis del entorno y análisis interno es el DAFO que tenéis que aplicar obviamente aquí que habéis visto anteriormente pero aplicado a este ámbito entonces ahí está claro el entorno sería la A y la O del DAFO y el análisis interno sería como la D y la F y debilidades y fortalezas a muy grandes rasgos en la parte de formulación después hay que definir un poco los ejes estratégicos y los objetivos que nos queremos meter ejes estratégicos vamos a mantener a ampliar o a sustituir nuestras vías de financiación actuales eso es el primer paso que hay que preguntarse eso está clarísimo y definir algunas grandes líneas estratégicas o sea vamos a intentar optimizar las colaboraciones que tenemos vamos a decidir trabajar más en los gastos que en los ingresos que cuáles son las vías de financiación más convenientes que tenemos las prioritarias que queremos atender bueno pues ahí se trata un poco de pensar en ello y fijar objetivos que es muy importante y objetivos medibles cuál es la cantidad que queremos recaudar por vía de financiación pero no solamente o sea cuál es el número de aportantes que queremos fijarnos como objetivo ¿no? qué tipo de aportación promedio queremos cuál es la tasa de baja que tenemos una vez que tenemos un programa de finalización por ejemplo en definitiva es poder medir un poco indicadores que nos indican cuál es el retorno que tenemos segmentar eso es trazar un poco estrategia de segmentación trazar el perfil del donante que tenemos bien sea individual o bien sea institucional y definir los criterios de selección que eso es un punto muy importante la oferta de colaboración ponerle ahí nombre cuantía periodicidad qué vamos a hacer y qué tipo de contraprestaciones estamos dispuestos a ofrecer a cambio de un apoyo económico estrategia de canales lo hemos hablado escoger el canal más adecuado gestionar el cambio es decir si partáis ahí de una situación donde no hay nada de captación de fondos privados hay que preparar estos este cambio es importantísimo tenemos que tener acciones formativas tenemos que fomentar una cultura interna en la entidad para este tipo de actuaciones porque es algo que es muy importante a lo mejor hay algunas decisiones a nivel de liderazgo de personas de sistemas que se tienen que involucrar para que el proceso se lleve a cabo y el seguimiento de cualquier plan aquí es lo que estaba también comentando Rebeca hay que hacer como medición evaluación y fijar los mecanismos también de seguimientos del cumplimiento del plan con esto deciros solamente que hay para tomar un ejemplo en la slide siguiente si quieres Rebeca el primer paso para acercarse a la financiación privada cuando no hacéis absolutamente nada de este índole creo que son las convocatorias bien de empresas o de fundaciones y ahí que sepáis que hay algunas que existen me imagino que ya las conocéis es verdad que en el mundo de la banca en el mundo del seguros de los seguros hay muchas pero que son convocatorias de proyectos sociales que muy a menudo son anuales y en las cuales hay mucho foco sobre el colectivo de las personas con discapacidad entonces ahí puede valer la pena de diseñar proyectos específicos para estas convocatorias que obviamente responden a criterios o a marcos que son distintas de las públicas pero que pueden ser interesantes esto os invito os pasaré un recurso que hemos trabajado desde la comunidad compas como bien decía Rebeca donde estamos identificando unas convocatorias de ayudas interesantes algunas de ellas están directamente plasmadas en esta slide y estaría un poco todo a modo de conclusión deciros que es verdad que en este sentido hay que es fundamental que la captación de recursos sea algo planificado en lugar de solamente acciones realizadas de manera alislada y basada solamente en esta metodología de prueba y error de intento no funciono hago otra cosa sino que pensarlo realmente en su conjunto es importante si me ayudas con la diapositiva siguiente Rebeca porfa la incorporación de la cultura de captación en la organización es muy importante también a tomar en cuenta porque sin esto nada de esto va a funcionar también importa porque una vez que hemos captado tenemos que fidelizar y para fidelizar hay que trabajar y cuidar mucho la relación con donantes esta relación se cuida si la cultura de captación de fondos se ha incorporado en la organización entonces son dos cosas que van un poco de la mano y que hay que tomar en cuenta hay un proceso de cambio necesario como estaba comentando y ahí es importante preverlo planificarlo y asegurarse del compromiso del equipo para poder llevar esto a cabo eso es fundamental porque si solamente es la dirección que tira esto y que no está seguida pues no va a funcionar recalcar también que a la hora de comunicar es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas porque se trata a lo mejor los criterios de justificación no son tan exigentes como en el sector público pero eso se tiene que compensar de alguna manera y esta manera de compensación es la rendición de cuentas qué hemos hecho con el dinero que nos habéis dado qué necesidad tenemos para llevar a cabo este proyecto en concreto entonces esta cultura de la transparencia en el mundo de la captación de fondos es fundamental y dos cosas que os dejo con esto como primer paso y ya pasó más maduro en la puesta en marcha de alguna de alguna estrategia de captación de fondos privados creo que el primer paso es desarrollar competencias de diseño de proyectos que son competencias que ya tenéis pero que hay que fortalecer que mejorar porque ahí con estas competencias se puede diseñar proyectos para presentar propuestas convincentes y atractivas entonces eso es importante a tomar en cuenta yo creo que sería como un poco el primer paso si decidís si decidís meteros en ello y también si queréis ir a más cosas llega un momento donde hay que pensar o plantearse la posibilidad de profesionalizar un poco la búsqueda de recursos con personas bien con personas en interno o con apoyo externos pero personas que saben de este funcionamiento de cómo funciona porque puede provocar un desgaste para personas que no saben de todo y pues están entrando en ese mundo sin tener necesariamente todas las herramientas y capacidades bien por la vía de la capacitación interna que también es una posibilidad o bien a través de la de la búsqueda de apoyos de apoyos externos y creo que me extendí un poquito pero era una cosa ambiciosa y os dejo ahí detrás algunos recursos de la comunidad de compas bueno un artículo sobre métodos de captación de fondos que podréis ver como que puede ser de interés y también lo que os comentaba del listado que estamos actualizando generalmente dos veces al año de las convocatorias de entidades privadas que pueden ser interesantes para vosotras y con esto a disposición para preguntas si hay ya está muchas gracias gracias Román si efectivamente hemos agotado el tiempo pero bueno yo creo que merece la pena ya metidos en materia pues tocar todos los aspectos que tienen relevancia y en todo caso pues bueno haber podido introducir en este itinerario esta píldora sobre financiación privada que inicialmente no estaba prevista pues yo creo que también es un lujo aunque bueno pues haya tenido ese carácter más introductorio pero efectivamente pues ha sido unas píldoras muy interesantes y yo creo que también hemos podido ver como todo lo que veíamos durante el itinerario en cuanto a desarrollo de estrategia y de cómo llevarla a cabo pues se corresponde mucho con lo que Román venía definiendo lo que hace falta también si nos adentramos en el mundo de la financiación privada entonces son ya los dos y media pero bueno nosotros no tenemos problema en quedarnos unos minutos para asegurarnos de que si tenéis cualquier duda pues la resolvemos ¿vale? y también os vamos a enviar como siempre hacemos un ejercicio igual que en el resto de sesiones que como os decía al inicio pues junto al resto de ejercicios pues nos lo tendréis que enviar todo junto a aquellas entidades que queráis participar de la tutoría individual que podemos llevar a cabo ¿vale? entonces bueno el ejercicio os lo enviaremos así que si queréis y os lo proyectamos ahora en pantalla también por si hay alguna duda pero si queréis ir planteando preguntas para no robaros más tiempo pues adelante en mi caso agradeceros que hayáis introducido la película lo hablamos en la sesión 2 o 3 y tal así que muy bien y agradecer y dar la enhorabuena a Román que con el escaso tiempo que ha tenido haya sintetizado también las diferentes herramientas etcétera quizá una pregunta en este sentido últimamente se está desarrollando mucho el micromecenaco el tema de crowdfunding muy especialmente para proyectos sociales y no sé si tiene alguna experiencia en eso y si tiene alguna sugerencia con respecto a las plataformas que mejor funcionan en ese sentido pues aquí no tendría alguna recomendación en particular ¿no? porque es verdad que existen varias y hay que meterse a buscar pero voy a acudir como lo hago muy a menudo a la comunidad compas este año vamos a desarrollar unos materiales o sea os animo de verdad a registrarse en la comunidad vamos a tener un taller en septiembre sobre las donaciones de proximidad entonces ahí es la captación y el crowdfunding está muy en línea de este tipo de acercamiento o sea no somos grande como entidad no nos vamos a medir con no vamos a ir a los Repsol o a los grandes porque nos parece abrumador o demasiado para nosotros sino que vamos a buscar en nuestro entorno donde podemos captar fondos privados y en este en este marco este taller va a dar como una especie de reflexión sobre el concepto como se puede poner en marcha y seguidamente vamos a tener piezas dedicadas a herramientas específicas entre las cuales ya tenemos planeado vamos a tener una sobre el email marketing otra sobre el crowdfunding entonces todo esto lo tendréis dentro de la comunidad con algunas recomendaciones que siempre estamos buscando apoyarnos en personas que han vivido de primera mano estas experiencias entonces yo creo que a la vuelta del verano después de haber descansado un poquito vais a poder como tener esta acceso a esta información pero es verdad que es un área es una herramienta que hay de considerar esto sí bueno alguna otra cosa alguna otra pregunta si acaso una muy rapidito también para la gestión de cuadros de mando la verdad es que hay software que facilita en definitiva su gestión una visualización más atractiva ¿podéis recomendar alguno? ¿Tenéis alguno que utilicéis y que sea ahí más atractivo? No hay nosotros no recomendamos uno en particular digamos porque depende mucho también de los recursos y las herramientas que tenga cada entidad entonces pues tenemos desde programas de gestión de proyectos que permiten ese seguimiento y la elaboración de cuadros de mando que por lo tanto son programas que requieren de unos recursos para disponer de ellos o del típico Excel al que muchas veces nos limitamos trabajando con muchas entidades efectivamente entonces pues bueno aquí nuestra recomendación porque también ligando con lo que decíamos antes de los recursos para ser realistas con las herramientas que podemos tener a disposición entonces ahí depende de cada entidad en todo caso nuestra recomendación que sí hacemos siempre es que el formato o el método no nos pierda en lo que realmente tenemos que hacer porque a veces intentamos acceder a herramientas un poco más complejas porque bueno pues pensamos que nos van a ayudar y muchas veces es así pero otras veces si no están los recursos o la capacitación para sacarle partido pues nos limitan o nos dificultan más que otra cosa entonces ahí la recomendación nuestra siempre es tener muy claro el objetivo y para qué lo queremos utilizar y qué información necesitamos extraer de ellos ¿alguna otra pregunta comentario aportación que queráis hacer? Muchas gracias Bueno os enviaremos como digo la plantilla del ejercicio vale es en la línea de los anteriores lo único que en este caso pues hacemos referencia obviamente a lo que hemos visto en esta sesión y os pedimos que para cada uno de los tres objetivos que os habíamos pedido en el ejercicio anterior pues defináis tres acciones y os pedimos que trabajéis en la temporalización de esas acciones la asignación de recursos y de personas responsables para llevarlas a cabo vale o sea básicamente ese paso clave del que hemos estado hablando en el contenido de hoy que también vais a tener pues la la grabación a disposición la presentación porque es verdad que hoy para que cupiese todo hemos ido un poquito rápido pero lo vais a tener disponible entonces pues se trata como siempre de aterrizarlo a vuestro caso concreto y en este caso pues ya veníamos con los objetivos vale pues qué acción con qué temporalización esa acción qué recursos le asignamos y qué responsables y bueno pues esta ya como esta es la última sesión pues la veríamos en todo caso en la tutoría si la solicitáis vale muy bien pues nada hasta aquí el itinerario un placer por nuestra parte esperamos que os haya sido de utilidad y todo el feedback que nos queráis dar también pues nos sirve para para futuras acciones que hagamos con vosotras así que nada desearos un feliz verano vamos a ver